Primera etapa de la Vuelta a Burgos 2010 en la que se cumplieron los pronósticos y se decidió al sprint. A la 1 y 22 minutos de la tarde se tomaba la salida en la localidad de Villasana de Mena. Nada más comenzar la etapa, el corredor de la Andalucía Cajasur, Manuel Calvente, y el corredor de Lorbea, Miquel Ilduain, saltaron del grupo formando la primera escapada de la jornada. Poco después, Pedro Merino del fotón Serveto y Lluís Mas del Burgos 2016 hicieron lo propio e intentaron sin éxito enlazar con los dos escapados. Calvente y Lunduain llegaron a gozar de una diferencia máxima de 7 minutos y 34 segundos, una renta que fue disminuyendo progresivamente gracias al trabajo del Euskaltel. En el kilómetro 112, tras 108 de aventura, Calvente I y luego Lunduain fueron neutralizados por el grupo. En ese momento comenzó de nuevo la batalla hasta que se formó un grupo de 20 corredores, entre los que se encontraban hombres importantes del pelotón como Ezequiel Mosquera, Escarponi y Guardila. Por ello el equipo Euskaltel se puso de nuevo manos a la obra para que su líder, Samuel Sánchez, no dijera adiós a la victoria final antes de tiempo. Su trabajo obtuvo sus frutos, neutralizaron la escapada, momento que aprovechó el corredor José Iván Gutiérrez para intentar dar la sorpresa. No pudo ser, ya en Medina de Pomar, Coldo Fernández de la Rea demostró su cartel de favorito y se impuso con facilidad en la línea de meta. Triunfo y primer mayor morado de la vuelta para el ciclista del Euskaltel. El equipo ha hecho un trabajo fenomenal, sobre todo Samuel ha puesto un ritmo muy fuerte en el último puerto y les ha dejado ahí a 15 segundos y luego Sicar, Igor Antón y Nieve han hecho un trabajo fenomenal para poder llegar al sprint. Hoy segunda etapa de la ronda burgalesa con salida en Burgos Capital y llegada al paraje de San Juan del Monte en Miranda de Ebro tras 165 kilómetros de recorrido.